México Camerún México Camerún Este partido en mi país Chile No fue transmitido Pero por lo que me informe Fue un partido que se jugó En un temporal Un diluvio Con un árbitro que dio pena Muy muy malo Como ponen esos árbitros Le anularon dos goles A México eran goles claros Un partido donde México No pasó muchas sobras Que a los 61 minutos Con gol de Peralta México ganó Las dudas quedaron aclaradas Este México no fue el mismo que perdió Con Honduras, Costa Rica y Estados Unidos Se vio mucho mejor España Holanda Un partido que se jugó muy lento en el primer tiempo Parecía partido amistoso Que a los 28 minutos Diego Costa en el área Y le pegan el pie de apoyo Y penal, 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 penal Cuando el partido se acababa Cuando el partido daba sus últimos respiros En el minuto 44 Un golazo de Van Persie Una pelota maravillosa De Blink Para Robin Van Persie Que es finiquita con una peinada Y fue golazo El primer golazo Desde Brasil 2014 El segundo golazo El segundo golazo de Van Persie